Hola amigos, mi nombre es Octavio Guerra, soy del grupo Ausentes y los invito a que sigan la página de Milton, el nene Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia y Los Gómez, desde Casones, Veracruz y los invitamos para que vean y escuchen y soliciten nuestra música con nuestro amigo Milton, el nene Nuestro programa Lady Nortes Allá en Monterrey, Nuevo León Yepa, yepa, yepa Ahí vamos, ahí vamos Silvia Y Los Gómez Y Los Gómez Consejo Internacional de Periodistas y Milleu Producciones, Representaciones Artísticas, Radio y Televisión presentan Uno Bueno amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, seguimos aquí en el programa, ¿qué tal esto es? Ahora seguimos con... Posilis Posilis ¿Estudias prepa, universidad o qué onda? La prepa ¿Prepas? Sí, sí, sí ¿Y ahora acabamos o en qué nivel va? Ah, vamos a entrar en la primera Vamos a entrar en la mitad, ok, perfecto Vamos a entrar en la segunda Y si se puede, una prepa más Si te equivocas La gente va a pedir No, no Ok Ah, sí Ok 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 Empezamos Pregunta número uno Somos duros y gordos Además de que estamos cabezones La metemos cuando podemos Y en ocasiones no la queremos sacar 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¿La metemos definitiva es? La pata ¿La metemos? ¿Seguro? Sí Es el error y son las tortugas ¿Qué tiempo lo adivinaste sobre eso? ¿A la otra o que hay toques? No Las tres, las tres de una vez, las tres Tu cuerpo será mío Te llevaré a la cama ¿Era entrevista o no? Te haré sudar Tembrar Te dejaré todo sumergido en depresión Y sin fuerzas Resfriamos ¿Qué soy? ¡Qué rico! ¿Una enfermedad? No sé, pero ¿dónde? Entonces, después te invito a ver ¿Qué tardes? ¿Para empezar? ¿Para empezar? ¿Seguro? 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 Resfriar ¿Seguro? No, 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 no La cabeza Enfermedad general ¡No, no, sí! No, 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 no. ¿Alguien? ¿Te van a escogenar muchas? No No Tom mentality La gente pide ¿Qué? ¿La cabeza ¡Reciudado! ¿Reciudado sí? ¡Exactamente! ¡Reciudado sí! Quiero que me desnudes y me muerdas, me chupes y que todo mi cubo escure en tus labios y en mis pelos, que estén en tus dientes. ¿Qué es lo que soy? ¡Mango! 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 ¿Losочangón tiene pelos! ¡Mango! ¡Y el mango también! ¡Mango umbes! ¡Mango! ¡Mango es respuesta correcta! ¿El toques corrias? ¿Losก Zama con d'os? ¡Tocco n' Ivy! ¿Algún servidor? ¿O alguien más que te le explique? No, no, no No, no Igual que uno Alta Porque tu compañera aguantó este nivel Es que ella ya está No, no, no No, no, no Si Aprendemos Nivel Uno Vente ¿Cuántas? ¿Cuántas? Si, aguanto Ya, ya, ya Cuatro ¿Qué es lo que te está saliendo? Cuatro Cinco Cinco Nivel seis Tiempo 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 Universidad Insuco, Consejo Internacional de Periodistas y MIEU Producciones, Representaciones Artísticas, Radio y Televisión, presentaron. Universidad Insuco, Consejo Internacional de Periodistas y MIEU. Universidad Insuco, Consejo Internacional de Periodistas y MIEU. Universidad Insuco, Consejo Internacional de Periodistas y MIEU. que vamos a estar realizando. Los invito amigos, ya me conocen, soy Miroslava Álvarez y los espero en la página. Gracias por ver el video. Gracias.